¡Ah! Navidad ha llegado con sus sorpresas, juguetes, regalos y en especial los nuevos juguetes de Jurassic World para este 2022. Por eso en este video te traigo un top de mejores juguetes de Jurassic World para este 2022, Navidad, en Ecuador. Y bueno, comencemos con el video. En el puesto 10 tenemos los packs de mini dinos. Esos contienen una figura humana, un dinosaro pequeño y otros dinosaros medianos o grandes. O en el caso del pack de Kyla viene un vehículo y pienso que son mejores que los paquetes de uno, porque pueden encontrarlos en un juguetón a un precio de $23. Legacy nunca vino acá a Ecuador, eso fue una pena hasta que cambió esto con la niña de Dominion. Ahora, gracias a estas figuras, tenemos aún una esperanza de que más figuras Legacy de esta línea lleguen. Los cuales tienen a Cosmoseratops, Alverus y Raptor Tiger, si no me equivoco, y el Paki Sepharosaurus de The Lost World, de la segunda película. Anteriormente esta ya había salido, pero no había llegado a Ecuador. Mi favorita personalmente pienso que es el Cosmoseratops, ya que pienso que es una nueva especie y que vale mucho la pena. Ya que el Paki y el Raptor hemos tenido muchos, o bueno, a mí y los Raptores ya tengo algunos. Pero bueno, puedes encontrarlos a un juguetón a un precio de $22. El Dinoscape tuvo una sublínea llamada los Horror Attacks, donde dinosauros que tenían diferentes sonidos. Lamentablemente esta decisificación no fue tan buena acá en Ecuador, pero sí tuvimos la suerte que llegaran estas figuras de una de los saurus, el Ceratosaurus. Y nuestro queridísimo Ketosaurus Pierce, que aparece en la sede de The Camp Cretessus. Los saurus pertenecen a la web 3 y última de la Dinoscape de los Horror Attacks. Son muy buena figura personalmente y una buena adquisición. La figura que está más escase es la de los saurus, pero no pierdes las esperanzas, podrás encontrarlos. A mi juguetería a un precio de $38. Al igual que New York City World en Fallen Kingdom, en la línea que salió en 2018, también nos dieron aquí figuras humanas, que sería el caso de Owen y Claire. Estas figuras vienen acompañadas de un helofusaurus, una pistola y un pequeño teléfono. La figura de Claire sinceramente se ve muy bien y también la de Owen, que me gusta la textura que le pusieron en los pantalones. Las figuras, aunque parezcan muy simples, si te compras ambas, son un excelente añadido a tu colección de figuras humanas de esta nueva línea de Jurassic World Dominion. Créanme, estos representan a la escena cuando Blue está con Owen, más o menos, y cuando Claire es atacada por el helofusaurus. En verdad, yo me compré los dos y amé este set. Por sí solo, tal vez no impresionen muchos, pero como ya me estoy mencionando, si te compras los dos, será un excelente añadido a tu colección. Esto viene con la cría de Blue, Beta, un zorro, una pistola y un cuchillo donde le podremos meter una navaja a Owen. También en el pack de Claire viene nuestra queridísima Claire, viene la figura preferida personalmente que sería el helofusaurus, un excelente repintado. En el caso de Claire vendría un poco menos deteriorado, pero aún así tiene una pistola y un pequeño teléfono que personalmente a mí sí me gustó ese buen añadido, pero tengan cuidado que no se pierdan. Estas figuras puedes encontrarlas en mi juguetería, a un juguetón, a un precio de $33. Uno de los sets más espectaculares de la película o una escena de Jurassic World Dominion es el Opus Causet. Este tiene muchas formas para armarle, como pueden ver en imagen. En el total son cuatro, aunque eso ya te incluye imagen. Viene con una excelente figura de pirúrgator y un excelente mecanismo de la torre. También nos incluye a una pequeña figura humana y tiene por lo que parece ser unos cañones. Bueno, no tengo otra forma más de decirlo, así que los vamos a llamar cañones. Este set puedes encontrarlo a mi juguetería y a un juguetón a un precio de $127. Un poco caro, ¿no lo creen? En el cuarto puesto tenemos a la línea de los Roadstrikers. Y me refiero a, en una específico, y me refiero a la Wave 3 o era la Wave 2 de esta línea. Esta está conformada por un Megaraptor, un Iguanodon, un Neuplerudon y un repintado de un Sinoceratops. Lo que le pongo por las demás líneas que llegaron acá a Ecuador es que pienso que tienen los mejores dinosaurios y solo uno es un repintado de otra especie que el mate ya sacó. Y eso que no llegó acá. Igualmente, la calidad de estas me parece muy buena y nos trae a Leopeludon, un reptil marino nuevo. El Iguanodonte, aunque me parece algo simple, me gustó. Igualmente puedes encontrarlo a mi juguetería y a un juguetón a un precio de $135. En el cuarto puesto tenemos a la línea de los Massive Actions. Y me refiero a todos los dinosaurios que han llegado a Ecuador y que maté el saco. El Rianchuanosaurus, el Chiasmosaurus, el Ampelosaurus y la figura que me más me gustó personalmente, el Quetzalcoatlus. Originalmente estas son figuras nuevas y que no han llegado acá a Ecuador ya que son nuevos dinosaurios. Aunque el Quetzalcoatlus es muy seguro si llegó acá de la línea Dino Rivals. Su mecanismo es muy bueno, aunque no me gusta mucho el del Quetzalcoatlus. El del Ampelosaurus me parece muy bueno y también el del Chiasmosaurus. Estas figuras puedes conseguirlo a mi juguetería y a un juguetón a un precio de $39. Uno de los antagonistas está en el puesto 3 y me refiero a la gran figura del Giganotosaurus. Esta figura puede parecer maravillosa e increíble, pero déjame desilusionarte un poco. Yo ya me compré la figura y digo que estaba un poco más pequeña de lo que creí y eso que el precio está un poco acelerado. Además, algo que no me gustó mucho es la pose del dinosaurio, pero para quitarte los ánimos el mecanismo no está tampoco tan mal. Y si respetan lo que vimos en lo de Jurassic World Dominion, bueno, tal vez el tamaño no, pero bueno. Esta figura puede hacer contarle a un juguetón a un precio de $107 y mi juguete ría. Teres dinosaurios, uno de los dinosaurios más ateradores que vimos en Jurassic World Dominion y el que casi ataca a Claire y a un pobre venado, está en el puesto 3. Este dinosaurio es una muy buena figura, el mecanismo que le pusieron es muy bueno y personalmente sí creo que respeta el molde y lo que vimos en la película. Este dinosaurio presenta un acabado de colores muy bueno como vimos en la película y las caras no están más por exclamar que sí me gustó que la hayan pintado. Y bueno, me refiero a las caras de los hermanos, no de los pies. Eso fue algo necesario, pero quería dejarlo claro. Esta figura puede secuestrarlo a un juguetón y a una min juguetería a un precio de $72 y $75. En el puesto 1 se gana una de las mejores y personalmente la mejor figura que ha sacado Mattel de un tiranosaurus. Y me refiero a la Trash and the Borg Tiranosaurus Rex. Esta es nuestra queridice Marexi ya cambiada con un nuevo molde y nuevos colores a lo acostumbrado. El mecanismo que tiene la figura es muy bueno y podemos hacer que nuestra Rex se coma a personajes humanos si es que tienes. Puede agarrar a dinosaurios como lo hacía la streamchumping, solo que lo que me gustó aquí es que sí puede comer a figuras. Puedes conseguir a mi juguetería a un precio de $115. Bien soldados jurásicos, ya terminado el top, les voy a dar unos consejos. Y bueno, el primer consejo es que siempre les recomendaría que se vayan a mi juguetería en vez de un juguetón. Ya que aunque me suene que aún no están disponibles hasta el momento, algunas figuras ya se están acabando y en los estantes ya no se encuentran tan seguido. Pero en mi juguetería sí. Consejo número 2. Siempre recuerda seguir este video en los pasos del video y donde encontrar las figuras y sus precios. Y también te sugeriré que ya lleves rápido tus figuras para Santa o para tus padres. Dicho esto chicos, espero que tengan, consigan lo que quieren y bueno, yo me despido. Soy LereroX y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.